Así es Ana Lucía, y es que hacemos un contacto en directo con nuestro compañero Javier Folgar, quien se encuentra en la Feria Internacional del Libro Filgua en su inauguración. Adelante Javier, buenas noches. Muy buenas noches Juan Carlos, en efecto me encuentro en la décima edición de la Feria Internacional del Libro Filgua. Esta se realiza en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 Capitalina. Este año más de 40 editoriales, tanto nacionales como internacionales, se han hecho presentes a esta feria. Entre ellas, las editoriales de toda Centroamérica, así como países del Caribe, incluyendo a Cuba y República Dominicana. Esta es una oportunidad que se presenta anualmente para un intercambio entre las editoriales más grandes de toda esta región. Asimismo, promueve en los guatemaltecos la lectura entre grandes y chicos, ya que hay lectura para todas las categorías y para todos los niveles y gustos. Asimismo, este año se promueve el tema central. Las mujeres este año forman parte del tema central de esta feria, la cual se realizará hasta el 4 de agosto. Desde las 7 de la mañana abrirá sus puertas a todos los guatemaltecos que deseen degustar de la literatura. Asimismo, como pasatiempo o como gusto, incentivando el gusto de la lectura a todas las personas que así lo deseen. Esta es la información que tenemos hasta el momento y que surge desde las instalaciones del Parque de la Industria en la zona 9 Capitalina. Con esto, regreso a Estudios con ustedes, Juan Carlos. Muchísimas gracias a Javier. Por supuesto, tendremos más información. Ya lo anunciaba Juan Luis, que hoy hablarán acerca de la participación de algunos escritores en la Feria Internacional de Libro Filgua que se realiza en nuestro país. Gracias.